Ahí está el palo, bueno, bueno Ya está en marcha de Sartingay para dar comienzo a esta primera carrera Premio Sartingay para productos o ganadores de una carrera Con una distancia de 1.609 metros Donde no es la partida únicamente el número 4 Creemos que todos los participantes tienen 200 metros para el náster de Sartingay Ahora llegaron en los primeros metros delanteros hacia Arauco Segundo, la asistencia en la tercera y la cunda Opa, la asistencia en la casa, Arauco, la asistencia en el primer codo Segundo, la asistencia en la tercera y la cunda Mita del primer codo, invadientes, 7 y 12 en el siguiente camino Segundo, más cerca, ahora la asistencia en la tercera y la cunda Tercero, siempre se mantiene el número 3 y la cunda Ya en directo, opuesto, el 1 y la cunda va a ganar sobre el cuntero, el número 2 Medio cuerpo de ventaja, ahora mantiene el 2 a Arauco, sobre el número 1 y la cunda Cada cuntero, el número 2 va a ganar los últimos 1.000 metros de carrera Mantiene medio cuerpo de ventaja, abajo sobre el cunda Tercero, siempre va a ganar el número 3 y la cunda Va a verlo usted a la delantera, ahora Es el 2 con los palos y uno por afuera, cabeza a cabeza Van a recorrer los últimos 700 metros de carrera El 2, Arauco con los palos, con pequeña ventaja Sobre el número 1 va a ingresar al último codo Siempre enseñando el camino con un cuerpo, ahora de ventaja el número 2 sobre el 1 Pisa del codo, sin variante Mantiene medio cuerpo de ventaja, el número 2 sobre el 1 que va a cargar sobre el puntero Cabeza a cabeza, 1 y 2 van a hacerse un 10 a la recta Se dan de recorrer los últimos 400 metros de carrera El 2 con los palos, el 1 su costado Cabeza a cabeza, van a recorrer los últimos 300 metros de carrera Arauco y Villano luchan por la punta Último 200 metros de carrera Se mantiene la lucha entre el 2 y el 1 Último 150 metros de carrera Pequeña ventaja por afuera, ahora el número 1 sobre el 2 Último 100 metros El 1, Villano, medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Vamos a hacer el disco El 1, Villano, medio cuerpo de ventaja sobre el 4